Antes de comenzar este vídeo no olvides suscribirte y si no tienes cuenta accede con tu correo y activa la campanita. Antes de comenzar le quiero dar los créditos a Isabela Torres por darme la idea todos los créditos son para ella yo solo le aumente un poquito a la historia. Estaba en mi casa yo había domesticado un tango y mi amiga pasó a dispararle mientras aprendía a usar el arco porque era muy mala con las armas de distancia yo muy enojada puse el server en atacar a los jugadores y mate a mi amiga ella se desconectó del server agarre las piezas de mi tango ya que soltó un chicle entero esa pieza en mi patio y fui a dormir porque se hacía de noche cuando fui a mi cama escuché a un tango me levante y lo intenté domesticar con otros chicles que tenía en mi cofre pero algo pasó con el primer chicle que le di me empezó a usar el arco. Estaba a atacar pero con flechas de pulso de energía yo no entendí porque en zona donde se ubica mi casa no hay tangos mi compañera entró al server el mando por el chat perdón no quería matar a tu tango pero al ver al tango atacando de esa forma la dejó sorprendida el tango miro a mi amiga y el tango se puso rojo mi amiga me dijo sal de acá yo me encargaré del tango me fui corriendo a escondidas y mira la tumba de mi tango fui a ver la idique que estaba abierta y en la nada recogí una hoja que decía vaya compañera que eres me dejaste morir hiciste un sacrificio por mi muerte y ahora reviví para vengarme de ti y tu compañera yo abandone el server y lo elimine y cuando le elimine me dijo te salvaste por hoy pero si ves otro tango ese seré yo y no te voy a dejar vivo para asegurarme desistale el juego pero en la parte final donde se encuentran los documentos de mi celular decía datco.exe.78 será que aún seguirá atormentándome? pero bueno eso aún no lo sabré pero bueno eso aún no lo sabré ¡Gracias!